Buenas noches amigos, bienvenidos a un nuevo video, esta noche quiero compartir con ustedes el himno 119, el día del señor y especialmente este himno para los hermanos y visitantes de la iglesia bautista del camino este es un himno que estaremos cantando el domingo de resurrección así que es para que vamos practicando y nos salga bien para este día un saludo a todos y que Dios los bendiga un saludo a todos un saludo a todos un saludo a todos un saludo a todos un saludo a todos